Bueno, pues buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos. Sigue celebrándose la reunión del Comité de Dirección del Partido Popular, donde hemos abordado una serie de asuntos, de los que les detallaré cuatro fundamentalmente. Estamos trabajando en la construcción del programa de la Escuela de Verano del Partido Popular, que se va a celebrar la próxima semana, como saben, en el escorial. La situación económica de nuestro país, evidentemente los datos del paro han sido otros de los temas abordados. La cumbre de la OTAN y los compromisos adquiridos por parte del Gobierno de España. Y, evidentemente, en cuarto lugar, el próximo debate sobre el Estado de la Nación, que es el primero que va a celebrar el presidente Sánchez desde que es presidente. Precisamente, voy a empezar por esto último. Que el presidente Sánchez haya convocado la celebración del debate sobre el Estado de la Nación y que no lo haya hecho hasta ahora no es normal y, por tanto, es una anomalía democrática. Creemos que es un insulto al Congreso de los Diputados, donde reside la soberanía del pueblo español. Hasta la fecha, España ha celebrado 25 debates sobre el Estado de la Nación desde el año 83, cuando los impulsó el presidente Felipe González. Todos los presidentes, todos los que han tenido España, lo han celebrado con cierta regularidad. Todos menos uno, menos Pedro Sánchez. Esto no es casualidad. El deterioro de las instituciones en España que está propiciando este Gobierno parece que es imparable. El presidente del Gobierno considera que nada ni nadie está por encima de él mismo y no le hacen falta, le sobran las instituciones. De ahí sus esfuerzos en controlar la Fiscalía, el Tribunal Constitucional, el Instituto Nacional de Estadística, el CIS, meter mano a empresas estratégicas. Todos tienen que plegarse a sus intereses. Y eso nos preocupa porque, evidentemente, afecta a la imagen, a la credibilidad de España como país y a nuestra imagen en el exterior. En cualquier caso, el Partido Popular considera que el debate sobre el Estado de la Nación es una oportunidad para mostrar que España tiene una alternativa clara, preparada para gobernar, que lideran el Partido Popular y Alberto Núñez Feijo. El Partido Popular no es la oposición, es la alternativa. Y eso, precisamente, se va a poder apreciar en los días que dure el debate y en las propuestas de resolución que presentemos. Si Sánchez quiere…, como ha dicho en estas últimas horas, que tenemos intereses oscuros, fíjense el grado de nerviosismo por donde vaya, tendrá que hacerlo, tendrá que decírselo a la cara al presidente Feijo sentado, que estará sentado frente a él en el Congreso de los Diputados. Porque el presidente Feijo estará en el hemiciclo, se lo confirmo ya, y les anuncio también que mañana mismo ha convocado al equipo del Congreso de los Diputados para trabajar con ellos los ejes que llevaremos en nuestra intervención en ese debate y para trabajar también en el resto de iniciativas parlamentarias. El Partido Popular es un partido de Estado y, como tal, va a estar a la altura de las circunstancias. Esperemos que el presidente Sánchez asuma de una vez que España no va a salir de la situación actual sin contar con el Partido Popular. Con los socios de Sánchez, con la extrema izquierda, con Bildu y con los independentistas, España no puede tener un papel relevante en las instituciones europeas e internacionales. Es imposible, es incompatible. Con estos mismos socios, es decir, con la extrema izquierda, con Bildu y con los independentistas, España no va a salir de la crisis. España no va a conseguir bajar la inflación en la que estamos inmersos con estos socios de Gobierno. Por tanto, volvemos a reiterar nuestra mano tendida al presidente del Gobierno para sacar a España de esta situación y para cumplir también nuestros compromisos internacionales. Precisamente en cuanto a iniciativas parlamentarias les avanzo que vamos a pedir información, porque estos temas hay que explicarlos bien, información sobre el viaje de la ministra de Igualdad, Irene Montero, a Nueva York, junto a un nutrido grupo de asesores y cargos del ministerio. Nosotros no vemos ni bien ni mal que las ministras de Podemos abracen ahora con admiración, fíjense, abracen ahora con admiración la cuna del liberalismo económico estadounidense. Fíjense las paradojas, ¿no?, pero lo que no vemos bien y no vamos a consentir es que este viaje de Montero y la compañía a Nueva York haya podido ser, o por lo menos dé la imagen, de vacaciones gratis total, porque algunos ya sientan que le queda poco tiempo en el Gobierno y, por tanto, ya que me queda poco en el convento, evidentemente vamos a aprovecharlo. Por tanto, vamos a estar muy pendientes, muy pendientes. Así que vamos a pedir qué objetivos se han cumplido en este viaje, cuál fue la motivación, en qué avión viajó la ministra y su equipo, cuánto nos ha costado a los españoles este viaje a Nueva York, porque las familias lo están pasando mal por su vida brutal de precios, y no entenderían que el viaje a Nueva York de la ministra de Igualdad se haya limitado a un posado grupi en Times Square y en algunos espacios más de la capital estadounidense. Lo sabremos en las próximas fechas. Otro de los asuntos que hemos tratado en el comité de dirección, como les indiqué, es la valoración de la reciente cumbre de la OTAN, que se ha celebrado en Madrid. Creemos que la cumbre de la OTAN ha sido un éxito, que demuestra que España es un gran país, sin ninguna duda. El PP, como no puede ser de otra manera, se alegra de todo lo que le ocurre a España. Esta cumbre, de hecho, ha sido posible, en buena medida, gracias al anterior Gobierno del Partido Popular, y ha estado bien organizada por la parte socialista del actual Gobierno. Por tanto, vamos a poner las cosas en su sitio. Fue solicitada y planteada y defendida esa candidatura antes del COVID por el Gobierno del presidente Rajoy, y ha sido bien organizada por la parte socialista del actual Gobierno. La otra parte del Gobierno ha estado en la pancarta OTAN-NO. Esta es la manera de hacer las cosas, esta es la fórmula que permite que España avance y que el proyecto común del país se fortalezca, independientemente de quien gobierne. Lo que está claro es que los españoles hablan claro y alto, elección tras elección y encuesta tras encuesta, y dicen que no quieren políticas radicales, que quieren políticas útiles. Que los españoles nos pongamos de acuerdo, perdón, que los políticos nos pongamos de acuerdo en lo que nos piden los españoles. Por eso, el Partido Popular va a ser leal con España. ¿Qué significa esto también? Que no entendemos desde el Partido Popular que Pedro Sánchez se comprometa a incrementar el presupuesto de defensa y también la presencia de tropas americanas en España, sin contar con el Partido Popular. Las políticas de Estado, para que tengan continuidad, credibilidad y recorrido, tienen que ser acordadas por el partido del Gobierno y por el principal partido de la oposición, en este caso, alternativa. Fíjense, somos 30 países en la OTAN, 30. Y 30 países han conseguido ponerse de acuerdo en estos días para reforzar nuestra relación. Sin embargo, ahora el reto del presidente del país que ha organizado la cumbre es conseguir poner de acuerdo a su Gobierno. 30 Gobiernos se han puesto de acuerdo. Vamos a ver si un Gobierno, el de España, es capaz de ponerse de acuerdo. Nuestra oferta, insisto, de pacto de Estado en materia de defensa y seguridad sigue vigente. Pedro Sánchez ni ha contestado y ahora nos pide un acuerdo de país porque es consciente de que gobierna con partidos que no creen en España. Insisto, tendemos la mano, pero pedimos que al menos el Gobierno se ponga de acuerdo consigo mismo. Sería recomendable. En tercer lugar, en relación con la situación económica de nuestro país, que también hemos abordado, evidentemente, no hay nada más importante, más urgente que atacar la crisis económica, la crisis de precios, la situación aficiante que empiezan a vivir las familias, las empresas, los autónomos, que están pagando más de un 10% de crecimiento en la cesta de la compra. Y ojo, porque la previsible subida de los tipos de interés también va a afectar a las hipotecas, lo que va a aumentar más aún la presión sobre las familias. Aquí sería imprescindible que el Gobierno de España entienda de una vez que sus medidas han fracasado y que debe sentarse con el Partido Popular para negociar el paquete de medidas económicas que ya le entregamos el pasado 22 de abril y que ha sido despreciado, aunque después en el segundo decreto ha asumido algunas. Cuando uno hace un segundo decreto de medidas, unos días después del primero, está reconociendo implícitamente que el primero ha fallado y en el segundo empieza a meter medidas planteadas por las alternativas del Partido Popular. Ya hace dos meses que presentamos nuestra propuesta al presidente Sánchez, un conjunto de medidas para frenar la evolución de los precios. Yo creo que ni han mirado el papel. El Gobierno de España debe dejar de engañar al conjunto de los españoles, que no tienen que buscar culpables fuera. Y, evidentemente, sería un acierto que volviera a rectificar y, en este caso, rectifique su política económica. Creemos que el presidente del Gobierno, el Partido Socialista, a veces considera que los españoles somos tontos. Es decir, la guerra de Putin, culpa de Putin, y Putin es el culpable y el responsable de que la inflación esté en el 10,2 %. Hay que decirle la verdad a los españoles. ¿La verdad cuál es? La verdad es que, en febrero de este año, que todavía no había guerra, antes de la guerra la inflación en España estaba por encima del 7,6 %. Hoy está en el 10,2. En Francia o Italia, a día de hoy, está por debajo de esa cifra. Y en Alemania o Gran Bretaña, el porcentaje es similar al que España tenía en febrero. Por tanto, vamos a tomarnos en serio a los españoles y vamos a decirles la verdad. Ahora estamos por encima del 10 %, exactamente el 10,2, y llenar el depósito de combustible cuesta en España una media de 100 euros. La pregunta es, ¿qué está haciendo el Gobierno de España para bajar, por ejemplo, el precio del litro del gasoil o de la gasolina? Una actuación a corto plazo es, te doy 20 céntimos por litro. Una actuación de un Gobierno con capacidad de tener un recorrido a medio y largo plazo es qué podemos hacer para bajar el precio de la gasolina si no estamos inflando un balón que acabará pinchando. Es decir, yo no quiero que me den los 20 céntimos, yo quiero que usted me aporte medidas para bajar el precio de la gasolina, si no estaremos incrementándolo de forma artificial. Y, por tanto, fíjense, esos 20 céntimos, desde que se anunciaron a día de hoy, ya se los ha comido el crecimiento del precio de la gasolina. Un Gobierno serio tiene que adoptar medidas a medio y largo plazo para que el precio de la gasolina y el gasoil baje. No debe frenarse en 20 céntimos por litro. No es suficiente. Ya la evolución de los precios se ha comido esos 20 céntimos. Preguntamos qué medidas hay para bajar esas propuestas. Por tanto, para eso hay que dejar de lado la soberbia y volver a pisar la calle. Es muy recomendable que los políticos pisen la calle. Para saber de qué habla la gente. ¿Qué les preocupa? ¿A cuánto está la cesta de la compra? Por tanto, nosotros, como partido alternativo a este Gobierno, queremos ayudar a nuestro país, a las clases medias, a las familias, a la pequeña y mediana empresa. Y para ello, fundamental, fundamental, y viene recogido en el documento que le presentamos al Gobierno de medidas económicas, racionalizar el gasto burocrático. Fundamental. El primer mensaje debe trasladar el Gobierno es que la Administración puede ser más pequeña. 22 ministros, dos equipos de fútbol, no caben en la mesa. Por ahí debe empezar. En segundo lugar, bajar el impuesto de hidrocarburos para que la gasolina cueste cincuenta céntimos menos el litro. Ahí está lo que les decía antes. ¿Qué va a hacer usted para bajar el precio, no seguir dando ayudas? En tercer lugar, rediseñar los fondos europeos y orientarlos, en la medida que lo permita la ley, a lo que realmente necesita nuestro país. Y muy importante, deflactar la tarifa del IRPF para ayudar a las clases medias que lo están pasando realmente mal. El Gobierno tiene que buscar acuerdos. Y el primero tiene que ser deflactar la tarifa del IRPF. ¿Esto qué es? Que la gente lo entienda. ¿Qué es deflactar la tarifa del IRPF? Que evitemos pagar más por la subida de salario que tendríamos como consecuencia de la inflación. Es decir, que lo que recibimos por un lado no lo paguemos por el otro. No hay tiempo que perder, evidentemente. España es un gran país. El Gobierno debe estar a la altura. Hay que abandonar las trincheras ideológicas que dividen a la sociedad y, sin duda, centrarse en la crisis económica. La escuela de verano, como les decía, llevará por título Construyendo una alternativa europea y se va a celebrar en el escorial entre los días 13 y 15 de julio. El programa está avanzado. Tenemos que cerrarlo y en los próximos días le daremos el contenido. Muy bien, pues a su disposición. Por si tienen alguna cuestión, alguna pregunta, es su turno. Hola, buenos días. En primer lugar, quería conocer… ¿Por qué no decís el nombre y el medio que todavía no conozco a todos? Pablo Taboada, de Servimedia. En primer lugar, quería conocer cuál es la valoración del PP al plan que anunció el presidente para hacer fijos a 67.000 sanitarios. Mi segunda pregunta es sobre el decreto anticrisis. Ustedes ya han asegurado que el Gobierno tendrá sus votos y acepta sus medidas, pero parece que ese escenario a día de hoy es difícil que se produzca. Si todo continúa igual, el PP votará en contra del decreto y de que haya medidas contra la inflación en vigor, por mucho que las considere insuficientes. Y ya, por último, durante este fin de semana, Fijo ha pedido abrir y ensanchar el PP en Cataluña y Pais Vasco para que se convierta en un instrumento útil para catalanes y vascos. Son Alejandro Fernández, Cicarlos y Durgaiz los candidatos idóneos para llevar este cometido y, si es así, ¿tendrán libertad para conformar sus listas de cara a las municipales de mayo de 2023? Gracias. Bien, varias cuestiones, ¿no? Vamos a ver, sobre el decreto anunciado el fin de semana por Pedro Sánchez sobre hacer fijos a 67.000 profesionales sanitarios. Bien, evidentemente hemos empezado la campaña electoral, ¿no? Hacemos anuncios, el Gobierno hace anuncios, pero yo les pregunto a ustedes ¿cuándo el Gobierno ha sabido cómo se contrata un médico? si los profesionales sanitarios los contratan las comunidades autónomas. Son las comunidades autónomas las que tienen las competencias en salud. ¿Qué hace el Gobierno? Pues, una sentencia europea que obliga a esta cuestión y las comunidades autónomas son las que tienen que llevarla a cabo y el Gobierno dice lo que ha dicho. Bien, pero vamos a decir la verdad, ¿no? En cualquier caso, vamos a ver el contenido de la propuesta que hace el Gobierno, es más que por el anuncio en la prensa lo que hemos visto. Es cierto que llevamos meses pidiendo que el Gobierno habilite los mecanismos para formar a más médicos de familia y aquí en España lo que falta es profesionales sanitarios. El Gobierno sí tiene esa competencia, articular los mecanismos para la formación, el MIR, de más médicos de familia, eliminando la tasa de reposición y hacer frente a la delicada situación que vive, sobre todo, la atención primaria. Por tanto, es importante saber en este caso que la Unión Europea obliga a hacer esto y son las comunidades autónomas las que pagan y contratan. Por tanto, el Gobierno no va a contratar a 67.000 médicos ni va a hacer fijo a 67.000 médicos. ¿Por qué? Porque el Gobierno no contrata a ningún profesional sanitario, son las comunidades autónomas. autónomas, ¿no? Bien, con respecto al decreto anticrisis, queremos negociar. Ya le hemos dicho que el Partido Popular es un partido de Estado, queremos hablar con el Gobierno. Sin duda, un plan que ayuda a España a salir de la actual situación económica es fundamental. Pero, de entrada, se lo ofrecimos en el primer decreto, ¿eh? A los 60 días presenta el segundo. Cuando tú, a los 60 días rectificas el primero, es que el primero ha sido un error. Por tanto, uno de los errores del primero es no hablar. con los partidos, con el Partido Popular en este caso. Vamos a hacerlo en esta segunda ocasión. Ya he aceptado alguna de las propuestas. Le baja de la luz al 5%, del IVA y también los de los 200 euros. Hay muchas más cosas que se pueden hacer. Nuestras propuestas no nos las inventamos aquí. Se trabajaron con expertos y se hablaron con sindicatos y empresarios. Hay que tenerlas en cuenta. Por tanto, si quiere el apoyo del Partido Popular, es un mal comienzo, ¿eh? Que no se haya dirigido a nosotros para explicarnos nada del decreto. El Gobierno no puede tirar a la papelera el plan económico que le presentamos. Como le decía, igual que a regañadientes ha copiado medidas como esa reducción del 5% del IVA, también tiene que seguir con otras, como les decía antes, la deflactación de la tarifa del IRPF para aliviar la situación de las clases bajas y medias. El Gobierno ha demostrado durante toda la pandemia que acierta cuando rectifica. Si rectifica de nuevo, en este caso, y escucha las medidas del Partido Popular, seguirá acertando. Y, en tercer lugar, efectivamente, el presidente Feijóo ha estado en Cataluña y en el País Vasco este fin de semana. Está recorriéndose todos los territorios de nuestro país, hablando de los temas que realmente preocupan, ¿no?, al conjunto de los españoles. El Partido Popular es un partido nacional, tiene un proyecto nacional que, evidentemente, parte del respeto absoluto a la Constitución frente a los que quieren reformarla para acabar con España y los que quieren reformarla para acabar con la España de las autonomías. Por tanto, un partido nacional como el nuestro debe atender y defender todos los territorios de España. Tanto en Cataluña como en el País Vasco hay muchos ciudadanos que defienden su territorio dentro del proyecto común que es España, con todo ese amplio sector de la población evidentemente queremos reconectar. Respondiendo a su pregunta, ¿qué pretende el PP? Reconectar. Reconectar en Cataluña, reconectar en el País Vasco con un electorado que en otros tiempos sí apoyó las propuestas del Partido Popular y que, evidentemente, tenemos que actuar. Está claro que la prioridad también de los catalanes y de los vascos es la situación económica. la situación económica. El independentismo catalán ha desangrado a los catalanes. Cataluña como una de las tierras más prósperas de España, más emprendedora, con más potencia económica, al incluir, al imponer la ideología por encima de las estrategias económicas ha hecho que Cataluña no lidere todos los parámetros económicos que lideraba antes. Es decir, la imposición del debate del independentismo ha perjudicado económicamente al conjunto de los catalanes individualmente y a las empresas. Eso es lo que hay que empezar a cambiar. Y en ese camino vamos a trabajar. Y en el País Vasco, permítame que la estrategia tiene que ser claramente de conectar con la sociedad vasca y, por tanto, la estrategia va más allá de las personas. Va más allá de las personas. Es una estrategia global de partido tanto en Cataluña como en el País Vasco donde nos permita evidentemente, como les decía, reconectar con el votante que hemos tenido en otros tiempos. Buenas tardes, señor Bendodo. Ángela Vera, de la Sexta. Yo le quería hacer un par de preguntas. La primera, viendo que no se está destruyendo empleo por los datos del paro que hemos conocido hoy, la pregunta es si la actual dirección del Partido Popular está a favor o en contra de la reforma laboral. Y también esta mañana la Secretaría General ha hablado de maquillaje en esos datos del paro. ¿También estarían maquillados en la Comunidad de Madrid, por ejemplo, o en Castilla y León, en que ya han salido Ayuso y Mañueco sacando pecho de los datos? Gracias. Bien. Vamos a ver. Y con respecto a la reforma laboral. Lo que está claro es que hay que buscar un mercado laboral más flexible y mejorarlo para ajustarlo a las condiciones de cada momento. Una norma laboral no puede ser rígida. Tiene que adaptarse a las circunstancias de la economía en cada momento. Por tanto, el Partido Popular, cuando llega al Gobierno, buscará un mercado laboral más flexible. Los datos que usted hacía referencia teniendo en cuenta que estamos en el mes de junio, que es un gran mes siempre desde el punto de vista de la creación de empleo, no son todo lo positivo que se esperaban. ¿Por qué? Es cierto que el paro baja en 42.409 personas. Pero estamos hablando que es el peor junio desde al menos más de una década. y el presidente del Gobierno ha dicho que son unos datos fabulosos. Así empezó Zapatero. Así empezó Zapatero. Unos datos fabulosos. Peor mes de junio de la última década, al menos. Así empezó Zapatero y miren cómo acabamos. Y Madrid, Galicia, Castilla y León, las comunidades autónomas, cada uno hacen su balance, evidentemente, ¿no? Por tanto, dejemos que cada uno haga su balance, pero la realidad, la tozudez de los datos es esta. Sí, 42.409 personas salen del paro. Pero el mes de junio, que era un mes, siempre ha sido un mes potente en la creación de empleo, es el peor junio de al menos la última década. Un mal síntoma. Lo tengamos en cuenta, ¿no? Quería volver al decreto ante crisis, señor Bernodo. Soy Marisa Piqueras, yo lo papeles, perdón. Usted decía hace un momento que si quiere el apoyo del PP es un mal comienzo que no se haya dirigido a nosotros. Quería preguntarle si hay un gesto por parte del Gobierno, si hay alguna llamada, si ustedes estarían dispuestos a valorar la abstención. No sé si este apunto lo han tratado en el comité de dirección. En segundo lugar, como usted es el coordinador general del partido, quería preguntarle por los temas orgánicos, porque en julio he convocado el Congreso de Extremadura y de Murcia. Quería saber si el resto de congresos ya quedan aplazados al otoño o si tienen ustedes ya un calendario sobre la mesa. Y, finalmente, una precisión sobre el debate del Estado de la Nación. Usted ha dicho que asistirá el presidente del Partido Popular, pero he visto que luego tiene la escuela de verano y que coincide con ese debate. Quería saber si el presidente del partido estará varios días en el Pleno o solo tiene previsto ir el primer día o estará en la escuela de verano del partido. Gracias. Bien. Igual que recibimos la llamada de la ministra de Defensa para el tema de la OTAN, pues, ¿por qué no se va a producir la llamada para el tema del decreto? Esto es cuestión de prioridades también, ¿eh? Yo le pregunto a usted ¿qué le preocupan más a los españoles? ¿El tema de la OTAN o la cesta de la compra? Nosotros lo tenemos claro, ¿eh? Y las dos cosas se pueden trabajar al mismo tiempo, pero a una se le ha dado una prioridad y a otra no. ¿Se ha recibido la llamada para la OTAN? ¿No se ha recibido la llamada para el decreto de medidas económicas? Esperemos que en los próximos días se pueda producir todavía, ¿vale? Bien, congresos. Efectivamente, estamos… La Dirección Nacional en su conjunto recorriendo todos los territorios y nos dividimos el trabajo. Esto de ir todos juntos al mismo sitio, bueno, se hará puntualmente, ¿no? Pero es bueno la estrategia incluso de la campaña andaluza de que cuanto más nos dividamos en más sitios podemos estar. El presidente ha estado, como ustedes saben, este fin de semana en tres comunidades autónomas. Yo la semana pasada estuve en Murcia, el vicesecretario de organización en otros territorios y estamos, insisto, trabajando en territorio y viendo los mejores equipos. El objetivo, construir equipos ganadores, es decir, buscar candidatos que tengan la opción clara de ganar las elecciones autonómicas y municipales. El PP no se puede permitir el lujo de elegir al que va a perder las elecciones, sabiéndolo. Por tanto, hay que elegir a los que creemos que pueden ganar las elecciones. Esto puede valer para cualquier partido político, no solo para el PP. Por tanto, este fin de curso, digamos, aquí a finales de julio, culminaremos efectivamente con los congresos de Murcia y Extremadura. A partir de ahí, seguimos trabajando. En agosto nos vamos a convocar congresos, como pueden entender, y empezaremos a retomar, terminaremos de retomar la renovación durante los primeros meses después del mes de agosto, para el objetivo, claro, de antes de final de año, como, y si puede ser antes, tener renovadas las estructuras autonómicas que quieran resolver. Bien, el presidente va a acudir al debate, se va a sentar en la tribuna, en el asiento que le corresponde como presidente del grupo parlamentario y del partido que es la alternativa del Gobierno. No sabría especificarle si va a estar una jornada, dos jornadas, pero sí le adelanto que en la primera jornada que la intervención del presidente va a estar. Después no sabría concretarle. Hola, buenas tardes, señor Rendodo. Quería preguntarle por, bueno, el Gobierno ha acusado hoy al Partido Popular de trampismo y de tener una estrategia de la conspiración, ha dicho por sus declaraciones la semana pasada sobre el asalto institucional que denunciarán ustedes por parte del Gobierno. Lo que vemos es un cruce de acusaciones fuerte entre Gobierno y Partido Popular. Quería, bueno, preguntarle cómo lo analizan este clima con el Gobierno, teniendo en cuenta que con la llegada de Núñez Fejo a la presidencia del PP se había anticipado que se habría una etapa de mayor diálogo y mayor consenso o posibilidad de acuerdos de Estado con el Gobierno y sin embargo esto no está ocurriendo. Y en segundo lugar quería preguntarle también tomando el hilo de esta última consideración que hacía sobre los candidatos ganadores, el presidente Fejo ha estado en Galicia, en País Vasco en Cataluña, quería preguntarle si considera la dirección del PP que los candidatos de País Vasco y Cataluña, los líderes actuales del partido en esas dos comunidades serían candidatos ganadores para las próximas elecciones. Gracias. Bien, vamos a ver, con respecto al insulto del presidente del Gobierno directamente dirigido al presidente Fejo, cosa que no se había producido hasta ahora en estos tres meses que llevamos en la dirección nacional del partido. Es el perfecto síntoma que cuando uno empieza a percibir que puede perder el partido empieza a dar patadas. Y si uno quiere ganar el partido tiene que meter más goles, no dar más patadas. Y el presidente Sánchez ha empezado a dar patadas. Mal síntoma para él, ¿eh? Nosotros seguimos con la mano tendida en cualquier caso. Mire, el calendario de Congreso no lo concreté y vale para la pregunta esta. Evidentemente la prioridad ahora son los que tenemos en función de la celebración de los procesos electorales. Por tanto, la inmediatez ahora es para las elecciones del 28 de mayo del 23, que son elecciones autonómicas en algunas comunidades autónomas. Por tanto, ahí vamos a priorizar. Cataluña y País Vasco precisamente son después, son en el año 24. Por tanto, vamos a ir en este orden. Por tanto, cuando lleguemos a ese río cruzaremos el puente y valoraremos la idoneidad de un candidato u otro. Pero, insisto, lo importante es el proyecto, la estructura que estamos construyendo de partido nacional, que es una clara alternativa al Gobierno de España y que es una clara alternativa allí donde no gobernamos en las comunidades autónomas. El Partido Popular, yo creo que la clave del éxito tiene que ser saber encontrar los perfiles que más se identifiquen en cada territorio con las necesidades de las personas que viven en ese territorio. Por tanto, le digo que la mejor opción que tenemos en Andalucía es Juanma, la mejor opción que tenemos en Madrid es Isabel Díaz Ayuso, sin ninguna duda. Ahora vamos a ir a abordar los territorios que tienen elecciones autonómicas en mayo del 23. después nos iremos a las elecciones de esos años. Hola, ¿qué tal, señor Renodo? Yo quería preguntarle por un asunto que no ha abordado después de que la semana pasada el señor Esteban González Pons dijera que el PP planeaba y quería enviar su propuesta de reforma del sistema de elección del órgano de los jueces del Consejo General del Poder Judicial a raíz también de que el gobierno propusiera una nueva reforma de su reforma. Bueno, yo le quiero preguntar si es esta semana cuando el Partido Popular va a enviar, como dijeron en el plazo de un mes y en vista de que la semana que viene está el debate sobre el Estado de la Nación, la escuela de verano, si es esta semana cuando el PP va a hacer pública su propuesta y en vista de la última reforma que ha presentado el gobierno, si ustedes creen que eso realmente imposibilita el acuerdo o creen que realmente el gobierno puede apreciar la propuesta que ustedes van a hacer y podría reconstruirse esa negociación. ¿En qué punto está ahora mismo que piensa el PP si va a ser posible o no? Yo creo que la clara más que clara la nula voluntad del gobierno de pactar con el PP esta cuestión se demuestra en que de precio y corriendo sacan una propuesta sin consultarla con nadie y por tanto lo que quieren es reventar cualquier inicio de negociación. Vale para el Consejo y vale para muchas cosas más. El Partido Socialista gobierna en España con quien gobierna y sabe perfectamente que si quiere seguir gobernando la próxima legislatura tiene que pactar con los mismos Bildu e independentistas catalanes y por tanto ellos son los que le dicen si vas con el PP mal nos vamos a llevar. Eso tiene que valorarlo el gobierno por tanto no sorprende una vez más que tengamos que enterarnos por los medios de comunicación de las intenciones del gobierno estamos empezando la negociación en plena negociación para la renovación del Consejo con el compromiso del PP de presentar que ya le digo en los próximos días no sabría decirle si la semana que viene o la otra en los próximos días de presentar una propuesta negociada el gobierno unilateralmente y sin dirigirse al PP anuncia una propuesta para cambiar la ley es una magnífica magnífica forma de reventar una negociación que es lo que ha hecho el gobierno y por tanto nosotros insisto nos comprometemos que en los próximos días será en breve nos hemos comprometido a entregar nuestra propuesta pero tienen que retirar evidentemente la propuesta unilateral de reforma de la ley Bruselas ya intervino en su día como sabe para que el gobierno retirase una reforma que rebajaba los estándares democráticos para la renovación del Consejo y la vicepresidenta de la comisión ya ha dicho que los jueces deben tener peso en la elección de sus órganos de gobierno por tanto vamos a ver ahora mismo la pelota está en el tejado del gobierno a ver qué va a hacer con esta mano quieren negociar y con la otra impones una ley para cambiar las normas eso es incompatible vamos a ver ¿qué tal? Aitor Ribeiro del diario Punto Es quería preguntarle en en 2002 en 2003 y en 2004 los datos del paro bajaron menos de lo que han de lo que han bajado en este mes de julio quería saber si también entonces fue responsabilidad de los de aquellos gobiernos o si hay otros factores que puedan explicar esta esta situación y recientemente a finales del año pasado vimos a Isabel Díaz Ayuso viajó a Nueva York se hizo fotos en Times Square con su jefe de gabinete con su jefe de prensa la directora de medios un asesor quería saber si considera que aquel viaje también fue un viaje de fin de curso y si también piden cuentas a la presidenta madrileña por hacer ese viaje a Nueva York gracias que defensa bien vamos a ver no conozco los datos de memoria del paro en el año 2002 2003 2004 yo únicamente le digo que no hay que lanzar las campanas al vuelo que este gobierno es de muy venirse arriba y por tanto hay que mantener los pies en el suelo lo hizo con la cumbre de la OTAN que sí que lo hemos feliciado que ha salido bien pero no podemos decir que ha sido el acontecimiento más importante desde la caída del muro de Berlín han pasado muchas cosas por tanto en esto de la política es bueno sosegarse no venirse arriba y por tanto no desahogarse exactamente igual con los datos del paro de hoy yo lo que he dicho es que la última década es el peor mes de junio y el presidente del gobierno ha dicho que son datos formidables y que digo que Zapatero empezó así empezó así diciendo cuando las cosas empezaban a ir mal que las cosas iban a ir muy bien y nos preocupa ese paralelismo mire la presidenta Ayuso ha ido recientemente a Miami con una agenda pública y notoria de atracción de inversiones para la comunidad de Madrid sin ninguna duda yo lo que digo que lo que hemos visto en redes sociales de momento de la ministra es foto con las amigas en los sitios emblemáticos de Washington nada más únicamente pedimos información el contenido del viaje los gastos y el motivo real Sí, Miguel Ruiz del Español quería preguntarle qué condiciones van a poner si ponen alguna para apoyar las dos medidas que el presidente necesita llevar al Congreso en materia de defensa para aumentar los gastos de defensa y aumentar las tropas norteamericanas en España también le quería preguntar qué les parece la memoria histórica o democrática que el PSOE ha pactado con Bildu que lleva la investigación de los crímenes del franquismo hasta el gobierno de Felipe González en 1983 si creen que deberían investigarse ahí los crímenes del GAL también y por último una matización en el debate del Estado de la Nación fijó estará en la tribuna del público o estará sentado al lado de Cuca Gamarra Sí, en el primer asiento al lado de Cuca Gamarra estará bien vamos a ver y por invertir el orden de la respuesta con respecto a la pregunta que el gobierno de España pacte la historia de España con los herederos de ETA es muy grave habrá que preguntarle por qué lo del año 83 habrá que preguntarle a ellos entiéndame ¿por qué? porque aquí estamos diciendo entonces que Felipe González era franquista ¿cómo va esto? ¿vale? año 83 habrá que preguntarle por qué el Partido Socialista acepta esa relectura de la transición que le impone Bildu ¿vale? bien ya le decía que somos un partido de Estado y en consecuencia nos daremos la espalda evidentemente a nuestro país en los asuntos que entendemos que son clave ¿no? para el Estado lógicamente al menos parece razonable que pidamos conocer cuáles son en profundidad los compromisos adquiridos por España lo que sabemos es lo que hemos leído por tanto normalmente este gobierno nos ha acostumbrado que detrás de la letra pequeña hay sorpresas siempre así que esperemos esa información completa aquí fíjese ¿eh? no es el sentido de Estado del PP el que está en cuestión ni en discusión es el sentido de Estado de la mitad del gobierno y del gobierno por tanto la situación ha llegado a tal extremo que el propio gobierno confía más en el sentido de Estado del PP lógicamente que en ellos mismos para sacar adelante esta propuesta si la propuesta es útil para los intereses estratégicos de España el PP votará lo mismo que vote del gobierno vamos a ver qué vota el gobierno buenos días soy Josué Cárdenas de 7NN quería preguntarle por una cuestión que no ha abordado pero que hoy a los españoles les está preocupando que es el tema de la ocupación hoy en Fuenlabrada estábamos viendo como la policía tenía que hacer una intervención entonces bueno un comentario acerca de qué propone su partido para acabar con este problema que cada vez afecta a más españoles y más en periodo de vacaciones muchas gracias bien vamos a ver en cualquier caso nosotros lo que planteamos que se cumpla la ley y el derecho a la propiedad privada es un derecho fundamental creo que el artículo 28 de la constitución española por tanto a partir de la constitución hacia abajo las normas tienen que someterse a la mayor que en este caso es la constitución por tanto diciéndole esto creo que le estoy diciendo todo muy bien pues muchísimas gracias a todos